Para la artista y galerista jerezana María Melero, la pintura es su sanación. Bebió de los tatuajes como inspiración hasta encontrar su estilo más personal y sincero. María dice que ya está curada. Cada vez que voy a presentarle a mis amigos una nueva novia, les digo, chicos, esta noche vais a conocer a mi futura ex. Alex Odoherty no tiene miedo. Escribe, pone la música e interpreta a un hombre que ha perdido la capacidad de enamorarse. El amor es paná en su mantra. La épica de lo cotidiano encerrado en una minucia titánica. Así son los aforismos de Carmen Camacho que acaba de publicar Zona Franca, el mundo en un pellizco. Todos los relojes son falsos, todo hijo es único, todos los aforismos mienten. El cantante y compositor gaditano Javier Ruibal celebra 35 años dedicado a la música. Dorantes, Martirio, Jorge Bresler, Miguel Ríos, 30 amigos y 30 grandes en un disco único grabado en directo. Hace siete años que la jerezana María Melero tuvo claro que la ilustración sería el medio con el que forjar muchas de las herramientas que necesita en su día a día. Convirtió el dibujo en su forma de expresión artística y en la respuesta con la que supera retos vitales. Hace dos años que dibujar, que pintar, se convirtió en su profesión y en este momento recoge los frutos de combinar pasión y tesón con una forma muy personal de ver la vida y el arte. Está preparando una exposición para finales de año en Madrid. Ha renovado el acuerdo con una firma australiana que aplica sus ilustraciones a productos de estiles. Prepara una serie de serigrafías para la editora 180 Hilos y dentro de poco verá a la luz La Cura, un libro, su proyecto más sincero. La Cura es un libro que se va a publicar yo creo que en un par de mesesito con la editorial Yequilangil. Que en un principio mi intención no era que fuera un libro, sino hubo un momento en mi vida en el que no lo pasé nada bien a nivel personal. Y yo necesitaba, no quería eliminarlo ni luchar contra eso, sino quería entenderlo y quería un poco llegar a conocerme a mí misma a través de esa historia. Entonces lo que hice fue, como no daba con la tecla, lo que hice fue representar toda la historia entera a través de la pintura, desde el principio hasta el final. Yo no tenía un final porque para mí el final era dar con algo que hiciera que yo pudiera convivir con ese problema y lo aceptara y desapareciera por sí solo. Y por eso al final se tituló La Cura y cuando lo terminé me pareció que podía quedar bonito en forma de libro. Y por suerte a Víctor y Jessica, que son los editores de Yequilangil, les encantó el proyecto y decidieron publicarlo. En Jerez mi pareja de repente montó un estudio de tatuaje y como los dos nos interesamos bastante por el arte, por el movimiento del arte, se nos ocurrió pillar un loca grande y mezclar un poco galería de arte con estudio de tatuaje. Y pues desde hace cinco mesesito dirijo Black Gallery y la verdad es que estoy súper contenta. Me ha dado la oportunidad de conocer a artistas que yo ya miraba sus obras a través de las redes sociales. El primer contacto que yo tuve con la ilustración, por decirlo de alguna forma, fue con el tatuaje, con libros de tatuaje. Y recuerdo la primera vez que yo empecé a ver esos dibujos que me quedé alucinando, me encantaban. Y al principio, digamos que fue de los primeros que yo empecé a mamar un poco. Y al principio sí que eran muy tatu los dibujos que yo hacía, pero ya luego me los he llevado a mi terreno, a mi estilo, creo. Pero sí que me sigo basando mucho en el tatuaje. El tatuaje tradicional, por ejemplo, tiene mucha simbología. Cuando tú pintas para ti, como yo hago desde hace unos tres años, para contar tu historia o para sanarte a ti mismo, para conocerte a ti misma, que al final yo pinto por esto, es mi forma de expresión. Yo creo que al final la gente eso lo capta. Y supongo que por eso de repente mi trabajo a la gente empezó a gustarle y me empezaron a salir exposiciones y contratos. ¡Gracias! 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 Platónico, maldito, figurado, parafraseado, cantado y hasta pregonado. El amor es como un trabalenguas difícil de pronunciar, entender y deshacer, quizás hasta sea paná. Es un espectáculo que surgió a raíz de las canciones que yo grabé hace ya 11 años en un programa de Paramount Comedy que se llamaba Noches sin tregua, en el que empecé a hacer muchas canciones, de repente, en vez de hacer monólogos, que es lo que había hecho anteriormente, hacer canciones de humor y de amor, ¿no? Y quise hacer un espectáculo con eso. Te vas a quedar solo toda tu puta vida. Cuando me tratan bien, salgo corriendo, yo también, es que... Pero un buen cachete te gusta, perra, ¿no? Ok, sí, oh, mami, sí, un poquito, oh, sí. Ya que vas para abajo... ¿Te importaría? Yo, como digo, el espectáculo ha ido madurando al tiempo que yo he hecho lo contrario y entonces hasta aquel año pasado dije ya que no podía pasar o lo mantía en un cajón y me olvidaba y pasaba otro espectáculo o lo terminaba y sentía que tenía una deuda y que tenía que hacerlo. Y ya con Julio Fraga conseguimos sacar el tiempo para ensayarlo y montarlo y producirlo, que ha sido también una producción muy costosa a todos los niveles. Para hacer este tipo de cosas que tú haces hay que poner mucho el oído, hay que chupar mucha calle. Claro, sí, bueno, el juego que hago con este espectáculo es decir que no estoy contando mi vida, que es de un personaje que tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Que es cierto que yo cuento muchas cosas que... me nutro de muchas cosas que me han pasado a mí, pero a la hora de hacer un espectáculo uno no puede ceñirse a lo que le pasa porque a lo mejor lo que se te ocurre es más divertido de lo que te pasa o lo que le pasa a otro es más divertido de lo que le pasa a ti. Cachorro, mollete, chufeta, corazóncito, caramelito, cara de rancio, carimierdi, carimierdi, ¿cómo se le puede llamar a alguien carimierdi? Tuve la suerte de vivir esa eclosión de los actores andaluces, que creo que se pasó claramente esa barrera de hacer papeles de camarero 2 o guardia civil 3 a poder ser protagonista y tener buenos papeles hablando en andaluz sin necesidad de ocultar el acento, que eso fue además lo primero que me dijeron a mí cuando fui a hacer mi primer casting a Madrid. Que no se enteren que eres andaluz. Y yo fui acojonado, la verdad, y ahí fui ocultando mi acento hasta que me dieron el papel. Cuando me lo dieron, lo sorté, me dijeron de dónde eres, yo de San Fernando. Y luego con el tiempo hemos conseguido que eso no sea nada, porque además creo que es mucho más rico que cada actor tenga su acento en la serie, me parece que le da mucho más credibilidad a todo. Cada vez que voy a presentarle a mis amigos a una nueva novia les digo, chicos, esta noche vais a conocer a mi futura ex. Y me dejó. Te despiertas y que no saben y no, es que también hay veces que no se van, truco. Eso último gorpetazo que uno se da, como eso, nadie. Bueno, antes de nada quiero aclarar que esto que estoy contando no es mi vida, ni esta persona soy yo. Me hace sentir... Me hace muy feliz lo que hago, me hace muy feliz tener el teatro lleno. Mucho, o sea, muchísimo. Y me va saliendo lo que cuesta montar las cosas para llegar ahí. Yo hace años mi sueño era ser dueño de mi tiempo. Hoy creo que he ido consiguiendo bastante y creo que voy camino de poder serlo, ¿no? Y creo que todavía no lo soy. Pero espero que no me quede mucho tiempo. Si el amor es para... Para llegar a eso. Está fuerte este destino, ¿o qué? A pesar... Como dice mi colega Arcanijo, a partir de las 3 de la mañana lo que no está vendido está podrido. Pero... Es un calentón, ponte condón. Amigos de Barcelona, pronto estaremos allí. Este es el público de Sevilla del día 10. Juzguen ustedes, a ver qué les parece, cómo se les ha pasado. ¿Qué pasa aquí? Señoras y señores, ¿cómo se les ha pasado? ¡La hora, la hora! ¡Vámonos! ¡Gracias, Valentín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Javier Ruibal cumple 35 años y para celebrarlo ha decidido regalarnos un disco, un doble LP, en el que ha reunido a algunos de sus mejores amigos y músicos. Hoy hemos quedado con él aquí en Sevilla. Él ha escogido el sitio, el puente de Triana, este balcón que pasa sobre el río, el cordón umbilical que une Sevilla con Cádiz. La idea de este disco la tiene mi hijo Javi, que siempre está, desde niño ha estado siempre revolviendo los dos y me quiso hacer este regalo. Hacemos unos conciertos en un plan muy íntimo con todos tus amigos y todos los músicos con los que has trabajado y disfrutado tanto y lo grabamos y si sale bien pues lo sacamos y si no pues no lo sacamos, así de fácil. Entonces buscamos un sitio en Cádiz, en las puertas de tierra, en las bóvedas, un sitio que se llama Aires de Cádiz, que yo recomiendo que la gente vaya a tomarse ahí una copa y a pasar un ratito bueno. Grabamos durante cuatro noches para 150 personas cada día, escogimos la canción que mejor le venía a cada uno de los invitados y al final pues lo que ha quedado es eso, es la película y el sonido de una fiesta de la amistad, del cariño y del oficio. Dice Ruibal que si 20 años no son nada, 35 son menos. 35 años después decir Ruibal es hablar de un referente para nuestros mejores músicos. Su música, como su vida, es una paleta de tonos que abarca desde el puerto de Santa María a Sevilla, de Madrid a Nueva York, de Trafalgar a Alejandría. Ahora nos regala lo suyo. 36 canciones, seis de ellas nuevas, junto a 30 amigos. Bueno, te voy a cambiar un nombre por una definición o una palabra. Dorantes. Dorantes. Dignidad. Carmen Linares. Maestría. Kiko Veneno. Alegría. Tomasito. Juerga, fiesta. Tito Alcedo. Uf, elegancia. Miguel Ríos. Abridor de puertas a la libertad. Martirio. Corazón. Voy a dejar para el final lo más difícil. Lucía. Lucía es... Lucía es emoción. Emoción fundamentalmente. No te lo vas a creer, bajé a subirte una estrella, y como una aparición del vientre de un galeón, se derramaban monedas. ¿Cómo se escribe una bella canción para enamorar? Se trata de poner mucho empeño en que el que lo oye aspire más a una fábula que a un amor real, ¿no? ¿Mejor cantar al amor que a la guerra? Por supuesto, es mejor cantar al amor que a la guerra. Lo que pasa es que a veces hay que cantar a los dolores de la guerra, aunque no nos esté ocurriendo a nosotros, pero le está ocurriendo a lo mejor al vecino. Javier, han pasado ya 35 años, pero me gustaría que me hablaras de los próximos 35 años. ¿Cómo ves la música? La música de verdad, esa es la que yo creo, la veo bien, en el sentido de que siempre hay artistas con muchas ganas de tomársela en serio y de respetarla y de devolverle el favor que la música te hace, que es que te sanea el alma, ¿no? Aparte de que te ayuda a pagar cuentas, ¿eh? En estos 35 años, ¿cuál ha sido la palabra más importante para ti? Gracias. Gracias. Para que no me vean llorar por las calles, igual que un chiquillo. Un año más, Nador, en el norte de África, concentra la atención cinematográfica del Mediterráneo y de su área de influencia. 22 películas concurren a este festival con un mensaje de concordia. En Nador, cine equivale a entendimiento y diálogo entre culturas, películas comprometidas tanto en ficción como documental para interpretar la realidad. A orilla del Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine y de la Memoria Común es un punto de encuentro con películas valientes y diferentes. Yo creo que el cine ahora en sí es una memoria. Y entonces eso nos va a favorecer conocernos más y conocernos más nuestras culturas. Música, cine y derechos humanos han convivido durante seis días de mayo en el Centro Cultural de Nador, una ciudad del antiguo protestorado español en Marruecos que pone el cine en primer plano cada primavera. Ganadora en la categoría de documentales, Lechebat de Yarmur, habla de normalidad en mitad de la desesperación, del derecho al futuro en quienes están atrapados. Una juventud que tiene sueños como toda la juventud del mundo, que tiene una ambición súper universal que es de salir del país, de viajar, de hacer películas, de vivir de su propia arte. Y que como viven en condiciones de tipo refugiado, en una dictadura súper fuerte que es siria, que no pueden. De estierro también sufrió Miguel de Unamuno que fue deportado a la isla de Fuerteventura en Canarias por su posición crítica frente a la dictadura de Primo de Rivera. Aquel exilio, ahora reconstruido por esta ópera prima del malagueño Manuel Menchón, le cambió la vida. El anterior a llegar a la isla era alguien más frío, más mental y la poesía tras el paso de Unamuno por Fuerteventura es más humana, casi más infantil. No naif, sino pura. Hasta cuatro películas españolas han participado en este quinto festival internacional de la memoria común. Dejanme llorar, el genocidio olvidado es una de ellas. La dirige Jordi Gordon y en sí misma es un reconocimiento al trabajo del historiador Francisco Moreno Gómez. Se dio cuenta al descubrir en los libros del registro civil la cantidad de muertos que había, le traumatizó y pensó que tenía que hacerlo sobre más pueblos y eso le llevó a seguir investigando y a recorrer toda la provincia, pueblo a pueblo, y a ir descubriendo a través de los registros civiles, a través de los libros de cementerio, a través de los testimonios de la gente, los horrores que se habían ocultado y que el franquismo deliberadamente borró de la historia. Ni se podía hablar, ni se podía llorar, no se podía manifestar prácticamente ni el dolor ni la pena. Se acercaron a mi padre y le dijeron calladito y a seguir para adelante. Siempre con mucho miedo, siempre con el miedo que nadie supiera lo que había pasado. ¡Ay! Dejarme llorar, amare... Todo viaje es espacial, toda práctica sexual es de riesgo, todo colon es irritable, toda información es poca, ninguna ciudad es del todo ciudad real, todos los relojes son falsos, todo hijo es único, toda guerra es fratricida, toda muerte es prematura, todos los aforismos mienten. No son aforismos, no son poemas, son minimas. ¿Eso qué es? En minimas cabe todo, pero todo lo que vuele, todo lo que sea volandero. Para ello tiene que ser una maquinaria absolutamente perfecta, como la de un colibrí. Un aforismo es decir en un pellizco un hálito de pensamiento. Algunos canallas tenemos una letra preciosa. La vida está, queda asco morirse. Para las mariposas de pedrería, abril es un mes más. Soy la piedra en la que tropiezo. Lloro de memoria. Los temas de mis aforismos no tienen tema a priori, sino que salen como consecuencia de escribirlos. Yo siento que ahí hay bastante mirada poética, hay bastante pasmo, hay también una mirada resistente o crítica o puñetera de la vida y también una mirada bastante risueña, irónica y sarcástica. Más bien es una tonalidad, más que un tema lo que puedo dar de los aforismos. Hasta del pozo seco saca el sabio un canto fresco. El amor no sabe firmar. No lamas la mano que te da de comer. Yo solo creo en Pasolín. Tiempo es la distancia que separa a los cuerpos que se amaron. Los muertos no lloran. ¿Qué es lo infinitesimalmente grande? Lo infinitesimalmente grande es aquello que cabe en una minucia titánica. ¡Qué bonito! Yo creo que hay una épica en lo cotidiano y hay una grandeza en lo pequeño, en lo leve, en lo menor, que creo que tiene bastante potencia. Creo que, entre otras cosas, la ternura es bastante revolucionaria. ¿Las agencias de publicidad se han perdido una buena redactora? Modestamente creo que sí. Bueno, no es mi interés ser publicitaria. Soy la mujer de mi vida. Siempre llevo una interrogación en el bolso, por lo que pueda pasar. Para algo, la tecla más extensa escribe silencios. Las aforistas cobramos en especias. ¿Se gana mucha pasta escribiendo tan pequeño? No, la poesía es una actividad absolutamente ruinosa. Imagínate la de aforistas. Yo siempre digo que las aforistas cobramos en especias. ¿A qué te fastidia explicar tus aforismos? Sí, es como los chistes. Los chistes cuando se explica una tiene una decepción o una sensación de derrota. Entonces, pues sí, creo que sobre todo los aforismos los completa el lector. ¿Un aforismo cabe en un Twitter? Un aforismo cabe en un Twitter, pero no cualquier tuitería cabe en un aforismo. Son cosas bien distintas. ¿En un aforismo ser brillante es una trampa? Sí, es una trampa. El propósito de un aforista no creo que tenga que ser el hacer frases brillantes, sino en intentar rascar un poquito de verdad. Para el jazmín mi pelo es eterno. Los autores de aforismos lo tenemos todo por aprender de las avispas. ¿Pero tú crees que los aforismos exigen un lector inteligente? Sí, señor. Yo creo que sí. A todas luces creo que necesita un lector, sobre todo, dispuesto. Dispuesto a trabajar. Dispuesto a formar parte de un juego. 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 CC por Antarctica Films Argentina